Voy a hacer una rune que no tenga que ir a Mother Esto está en los cojones de Mother Mira Judas, por ejemplo Judas hay que hacer The Beast Voy a hacer Judas, mejor Esto está la polla de Mother por ahora Vale, Lesslie, preciosa Voy a hacer la ruta de The Beast, ¿vale? Porque ya Mother... Caos, su madre, loco Y mi pregunta es ¿Cómo cojones matas a Mother con The Lost? Con Tainted The Lost Que no tiene Holy Mantle ¿Cómo? Explícadmelo ¿Cuántos hits me he comido? ¿Cuántos? Supongo que tendrás que ir ultra megachetado, ¿no? Si no, F Que ni con cuidado, ni con cuidades O sea, como no vayas ultra chetado Chaos Card, supongo, ¿no? Como Delirium y toda esa mierda Supongo que con Chaos Card, ¿no? Forzando una Chaos Card Te coges Starter Deck Booster Pack Toda esa mierda, ¿no? Ay, me gustaría mucho esto Chaos Card es de paquetes Juega Tainted Lost Fuck it Juega lo The Lost in Holy Mantle A mis muertos Mira, esto me gusta, ¿eh? Que no tengo casi vida Ser unidad de post-it Ah, me gusta Vale Vale ¿Puedo hacer mi Max aquí? ¿De alguna forma? ¿Para conseguir ángeles? ¿O el teleport a los ángeles? No puedo, ¿no? No puedo No puedo Mierda No me tires cosas Me cago en tu puta madre Vale Uh Uh Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Podemos ir al pacto, creo, ¿no? ¿No había una probabilidad De que te teletransportaba al pacto? El corazón, sí, sí, sí Ya lo sé Pero estoy intentando Migmaxear un poquito El sacrificio Puta madre, ¿no? Lo que juega este jugador Lo que juega este jugador, tío Lo que juega este jugador, tío Lo que juega este player Mira aquí anda Pinchate, pinchate, pinchate Ahí, 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 ahí Mátate tú solo, mátate Esfuerzo cero Vale Y nos vamos Bueno, espérate Ah, no tuve que haberlo cogido Ahora si me pincho lo pierdo Soy retrasado mental, loco Espérate un momento Espérate un momento Ah, en serio Ah, en serio Vale, battery Una bombita Una bombita ¿Tú me darás algo por cuatro? No Bueno, espérate que tengo una bomba Estoy minmaxeando que flipas, eh Estoy haciendo un minmax Del putísimo horror Vale Quería los corazones azules Pero bueno Esto me gusta también Vaya minmax Vaya minmax, tío ¿Qué es esta mierda, loco? Bueno, espérate No tuve que haber cogido el blanco Es que me pasa siempre Soy retrasado mental, loco Y tenía que haber cogido esto Soy imbécil Me he dejado llevar, eh Me acabo de dejar llevar Eh... Hay una bomba aquí No puedo cogerla Gracias, Sullivan, tío Mátate tú solo Anda Tuve que haber cogido La llave de mamá, macho Me he dejado llevar por el ansia Mátate, matate, matate Vale Tío, las dos llaves en el primer piso Y podría haber tenido cinco corazones Si no lo hubiese hecho tan mal Y... Voy a consumir las dos que me quedan Ojo, eh Ojo, eh Vamos a entrar a la de pincho Sí, sí, sí Eh, ¿esto qué era? Ah, Shady Follows Es una mierda, loco Pero bueno Vaya primer piso, eh Te loco Espérate ¿Qué pasa, Tyrannus? Gracias a ti, tío De verdad Pues ya estaría He mismaxeado todo lo que he podido Todo, todo, todo Bueno, espérate Podemos seguir un poquito aquí Una bomba aquí Ya está Ya no puedo mismaxear más Bueno, puedo buscar la sala secreta Que supongo que estará aquí, ¿no? Hasta luego, panda Joder No me la tires en la cara Mierda Ese Tyrannus Acaba de joderme Y su suerte es arriba Ya está Ya no se puede mismaxear más Creo Ya estaría Ya estaría La llave de mamá, tío La llave de mamá, tío Qué pena Bueno, no importa Qué locura de primer piso, tío Qué locura de primer piso ¿Cuántos objetos? Siete objetos Bueno, cinco Las llaves no cuentan, ¿no? Qué pasada Es que la gente, tío La gente subestima El poder de De la sala del sacrificio, ¿eh? Si puedes forzarlo Consigues mucho, tío De verdad A mí la sala del sacrificio Me encanta Ahí va Adiós pacto, ¿no? Se subestima mucho la sala del sacrificio Y es demasiado buena Ahora lo que me vendría bien Es el trinket de la pluma Para que los ángeles Me den objetos de los ángeles Eso sería increíble Y bueno Tear delay, por favor Que el tears down Ese me acaba de joder Infinito Venga ya, hombre Buah, qué buena tienda, ¿eh? Espectacular Madre mía ¿Qué hace shadow? Nada Te sigue y haces daño Por contacto Te sigue con cierto delay Mira, roca marcada Y a los que toca por el camino Les hace daño Es una basura, tío Quizá hablo que proyectiles Pero no lo sé Es que planetario Quiero lanzar al tesoro Para que se encuentre un tears up Necesito un tears up, tío Como el comer Me han bajado mucho el tears up Tengo buen daño 5.67 Pero ataco muy lento Y atacar lento Es símbolo de daño hacia abajo ¿Qué pasa, Johan? A ver, puedo entrar aquí Tarot cloth Nada mal, tío Nada mal, bebé ¿Y esto qué es? High priestess Vale, me gusta Eh, porque he perdido Eh, mira como Como brilla La carta strange ¿Lo veis? Stitch es buenísimo A mí no me gusta nada A mí no me gusta Lo más mínimo, tío Dame pacto, porfa Ah, tears up Bien Me toca llevar las dos cosas O sea Mierda Podría haber dado la vida primero Bueno, no importa Ya está Vámonos ¡Vamos! Vaya dos pisos Tuvo que haber dado la vida primero Sí, sí Ya lo sé Vale Y esta sala del tesoro Sí que la voy a obviar ¿Vale? Ahora voy fuerte de narices Puedo evitar esta sala Vale Vale, me llevo esto Y puedo dar vida aquí Es que voy muy rápido, tío O sea, voy Ay, ¿qué hago aquí? Yo no tenía que venir aquí Yo no tenía que venir aquí abajo La costumbre La costumbre, tío Voy muy enfilado, eh Vale ¿Qué vas, Garmin? ¿Para qué sirve dos ya las alas del tesoro? Vale, cuando desbloquees una sala Que se llama planetarios ¿Vale? Hay una sala llamada planetarios Que es como una sala del tesoro En la que hay objetos de planetas Saturno, Urano, Marte Y si tú dos ya las alas del tesoro La probabilidad de que aparezca ese planetario Aumenta un 20% Por cada una que dos ya es ¿Sabes? O sea, sin entrar siquiera Tienes un 1% para que aparezca el planetario Porque es una sala muy cheta Y los objetos son muy chetos Entonces, si dos ya las alas del tesoro Tu probabilidad de planetario Aumenta un 20% No sé, como voy súper fuerte ya Pues puedo permitirme Dollear una sala del tesoro Para buscar un planetario Que está bastante cheto Vale, tu casa, monstruo Uh, pildora de cafeína Bueno Uh, full health Bien Tío, que bien están haciendo las cosas Joder Voy a darme esto Voy a llevarme esto Vamos a romper esto Mierda Creo que debería llevarme la mom's box ¿Vale? En lugar de ya de libro de Belial Pues ya tengo mucho daño Con la mom's box me aumento el proyectil Y puedo buscar mejores trinkets Si me sale un cáncer O un... O un curved horn Triunfamos Si me sale un cáncer ¿Sabes? Este juego te hace decir cada cosa Que es una locura Voy a entrar aquí No voy a arriesgarme a coger esto No te arriesgas a sacar otro ítem de boss No sé Eh... No hay huevos, ¿no? El que no arriesga no gana Ya, pero ¿qué puede ser esto? ¿Qué puede ser? Puede ser... Eh... Brimstone Puede ser Mow the Void Puede ser a Thane Que es una mierda Pincha un palo Mow the Void es una mierda A mí ya Mow the Void no me gusta, eh Ni si necesidad de jugártela Es que... Por otro lado no tengo necesidad de jugármela por ninguna parte O sea, tengo ya mucho daño No Voy a acumular vida Uh... Gracias Hombre, podría intentar buscar otro objeto de... De... De boss Porque el boss es muy fácil Voy a hacerlo La Backlunch Está bastante guapa La Backlunch Hay una máquina de sangre Porque puedes romperla Y darte un objeto de vida, tío ¡Tarará! ¡Tarará! ¡Ay, coño! Si ya entra aquí Soy gilipollas Esta es la parte donde muere Hombre, si muero aquí sería bastante triste Si muero aquí Igual cierro stream, eh No puedo donar sangre Ni puedo pincharme ahí ¿Qué me das? Triple A Battery No me gusta ¡Ah, ah, 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 ah! La lluvia esa, ¿qué? Vale ¿Te mueres? Lo que aguanta, ¿no? Qué puta casa Hostia, he pringado toda la pantalla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco, coño! La moneda de papá Vaya, santa mierda, coño A ver, podría llevarme Podría llevarme esto, tío Me gustaría llevarme esto, realmente Espérate, va a hacer una cosa Vamos a dejar eso ahí Dame esto Porque quiero intentar Convertir esto en vida A ver si tengo suerte ¿O no hay máquina? ¿No hay máquina? ¿La he roto? ¡Ah, la he roto ya, no! ¡Ah, la he roto ya, tío! La he roto ya Bueno, pero aún así Yo creo que prefiero que vaya más lento el proyectil Sí, prefiero que vaya más lento Porque es penetrante Y hace más daño, ¿no? Vale Me voy Vale, pues ahora tendremos Un 21% de probabilidades de planetario Lo cual está bastante bien Y... me voy Grande, Garmy Muchas gracias, tío ¡Ah, Garmy! Te conté que ya tengo piso No te lo he contado, ¿no? Ya tenemos piso, Shatz y yo Para el mes que viene nos vamos Bueno, yo intentaré irme Sobre el día 15 Día 20 Por ahí Cuando cobre Twitch Vale, tener dinero para comprarme El billete Y... Y la mudanza Me tengo que llevar PC Mesa La tele El piso de... No sé hablar, tío El padre de Shatz Le ha dejado un piso, tío Bueno, la familia del padre de Shatz Nos ha dejado un piso, tío En un pueblo perdido en Toledo Pero bueno, está bien Tiene fibra óptica, al menos Así que nos sale muy baratito Muy, 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 muy barato, tío Así que guay, macho Un piso enorme, tío Pero enorme Como 200 metros cuadrados, casi Una locura de piso El pueblo se llama Urda Y... Nos sale muy baratito, tío Estamos como a 40 minutos de Toledo De la capital O sea, está bastante bien Y ya, tío Ya me voy Y el mes que viene Por fin me voy, tío He tardado, eh He tardado Pero bueno, al final lo he conseguido Si haces stream Sí que hace Pero por ahora no Va a empezar cuando estemos En casita, vamos Ha costado, macho Pero... No sabes la alegría que tenía, tío Cuando me lo contó He hablado con mi padre No sé qué Joder, tío Nos hacía falta, eh ¡Ahí va! Magis Faith Me lo llevo Magis Faith dorado Me dará tres corazones de alma Eternos, perdón El legendario pueblo urda ¿Legendario? A ver, yo no sé qué hay allí Es un pueblo pequeño Bonito La verdad Diplopia, gente Me estoy enfadando, eh Es muy famoso por el Cristo ¿En serio? ¿Cómo funciona la armadura? La armadura hace que el daño se reduzca Un... 80% o algo así Muchísimas gracias, Drago, tío Gracias por ese Prime Muchas gracias, de verdad Se agradece mucho A ver, tengo un problema Bueno, un problema no Tengo una duda Y es que tengo La caja de mamá Que sabéis que la caja de mamá Creo que duplicaba el efecto De los trinkets Y luego tengo Magis Faith dorado Que Magis Faith Te da un corazón eterno Al cambiar de piso Entonces Si es dorado Me da dos Y si tengo la caja Me da tres o cuatro ¿Cómo va la vaina? Primero carga los activables Vale, voy a entrar en esta sala El tesoro La dejo Bueno He perdido un corazón de alma De gratis ¿Me dará cuatro eternos? No Tres no Porque duplica O sea que serían cuatro Perdón Lo siento Qué basura Vale, espérate Ahora cojo diplopia ¿Vale? Para el pacto No tuve que haber entrado Me arrepiento Ventas de Lázaro Métetelas por el culo Coño ¿Qué es esto? No Vale Voy a dar diplopia Tío Hombre Que si me voy a dar diplopia Deja la Vas a volver a la subida Coño Es verdad Tío Tienes que haberla dejado Para la subida Ah, pues mira Voy a dejarme todas A partir de ahora Todas Si sacrifico más vida Pierdo los corazones negros y azules Y no consigo nada Cambio Porque ya los ángeles Tengo las llaves Que no me valen para nada Realmente Y no tengo la pluma de ángeles Que la pluma de ángeles Lo que haría Es darme objetos de ángeles Gracias, Mai Linda Pórtate bien Que tengo un 72% De posibilidades Pórtate bien Forget me now No me jodas Tío Hostia El dead cat Espérate Vale Me voy a llevar esto Como esto sea un guppy Como este otro cofre rojo Es un guppy Es un guppy, ¿no? Porque si este Espérate un momento ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta fumada? Espérate Eh... 18 Pues ya estaría, ¿no? ¿Qué acaba de pasar, tú? Y encima tenemos un Forget me now En fin, tío Saca captura para Twitter Saca de un puto clip Y tenemos un Forget me now, tío Roca marca afuera Aquí está Este juego es precioso, ¿eh? ¿Me podías sacar un clip de eso, por favor? Easy game, tío Vale, a ver Corazones ¡Vámonos! Vale, pues no puedo llevarme Ah, no puedo llevarme esto, tío Si se usa Forget me now ¿Sabes el tesoro que te saltas cuenta para el planetario? Hostia, pues no lo sé, tío Buena pregunta Forget me now ¡Qué locura, tío! Me ha dado dos corazones No, me ha dado uno, ¿no? Ah, claro No tengo la caja de mamá Bueno, pero me ha dado un corazón entero, tío La segunda vez que matas a Mother La vez que te mata Es que Mother es un puto asco, de verdad Bueno A ver, si pierdo esta run Garmy regala 100 subs Pues eso me ha dicho por Whatsapp ahora, ¿eh? Joder, health down Bueno, no me da igual A ver, ¿habéis hecho clip? A ver Yo estoy pobre perdido Que hasta pobre Garmy Que estás pagando un editor Vale, me voy a llevar esto ¡Oh! ¿Como esto sea un gupi? ¡Qué locura, tío! Como este otro cofre rojo Como es un gupi Es un gupi, ¿no? Porque si este... Espérate un momento ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué probable has habido de esto, tío! ¿Qué es esto, tío? Ya, ya sé que es poco, tío Yo también quiero hacerlo en un futuro de Garmy Yo también quiero hacerlo, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta fumada? Espérate ¡Qué guapo, eh! Descarga 18 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué locura! Y encima El doble dead cat Me contó para gupi, eh Porque me transformé Con doble dead cat Y cola Espérate Vamos a publicar esta mierda Ya ¿Quién dijo que Repentance Era difícil? 18 vidas Espérate 18 vidas y gupi En la misma sala Voy a ir Gracias por los clips Gracias A ver si se publica esta mierda Porque tarda un huevo Publicar Twitter Bastante epic, eh Lo que acaba de pasar aquí Ha sido muy epic Ahí está Vale, mayo ¡Ja, ja, ja! Lo seguimos, va ¡Ja, ja, ja! Tú, las partidas de hoy Están saliendo increíbles, eh ¡Hostia, Shatz! ¿Sabes qué puedes hacer tú En el pisito? Aprender a editar Y te conviertes en mi editora ¿Esto era el corazón de caramelo ese? Candy Heart Power of Love ¡Hostias! Esto creo que me daba estadísticas Cuando cogía corazones, ¿no? Pero claro, si no tengo vida O sea, si no tengo Si no puedo cogerlo ¡Hostia! Creo que me acuerdo de eso, eh Siroge ¡Coño! Si no puedo coger los corazones ¿Qué hago, loco? Aquí no puedo pincharme Me haría falta El corazón de cuervo Para poder quitarme la vida ¿En matemesis? ¿En matemesis? Espérate V-back, tí Sí, sí, sí ¿Cuánto te vas a traer Un partenista? ¡Qué suerte estoy teniendo, eh! Es que además tengo 18 vidas Tío, 18 vidas Que las 18 vidas En The Beast Resucitas en el combate, eh Imagínate que me mata The Beast Resucitas en el propio combate Es la leche, tío Uf, la caja de alabaster Uf, Champion Belt Ay, ¿qué está pasando en esta room? Por favor ¿Qué está pasando en esta room? ¿Has matado a Mother, Shots? Grande Siempre confío, coño Hombre, Temperance me iría bien Sí, V-back también Oye, será que el juego El juego se ha enterado Que cumplo años Y me lo están poniendo fácil A tu casa Vale, esto no lo quiero, ¿verdad? Eh, no tengo nada que hacer aquí ya, ¿verdad? La caja te da menos cosas Si ya hiciste pacto ¿Qué caja? Ah, el alabaster, vale Quiero tus directos de vuelta Ah, Shots Guardamos alabaster planetario Venga, vamos a guardarlo Pero alabaster box ¿Qué hacía exactamente? No era como un... No era como Eden Como la cosa esta de Eden Que da objetos A ver ¿Qué tiene de distinto? Objeto de un solo uso Que hace aparecer Tres corazones de alma Y dos objetos De la pool de Los Ángeles ¿Cómo? Dice Empieza descargada Y solo gana cargas A través de corazones de alma Y negros Ah, si has hecho un pacto Con el diablo Hace aparecer Dos corazones de alma Y un objeto de ángel Ah, vale Tienes que hacer cualquier pool Ah, claro Ah, vale, vale, vale Tiene sentido Y solo puedo cargarlo Cogiendo corazones azules Y negros Oh, my God No es fácil de cargar Entonces, ¿no? Tú, el candy hard No me vale para nada Diarrea explosiva Infested Perdón Con seis corazones Lo cargo Bueno, está tan loro Por si veis Eh... Rocas marcadas Grandes, Herier Vale, aquí hay uno Grande Los pinchos Planetario no sale en útero ¿Verdad? Ah, sí Yo no voy a... Sí, yo no voy a útero Estás diciendo Dan Debs Marcado en el minuto 15-30 Diamantes Eh... ¿Qué piso es este? Debs 1 Vale Buen combat Uh, Squeezy Gracias 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 Qué grande, coño Ah, Lumposkobal Habría estado de puta madre Eh Vida hacia arriba Tearsop Vale A ver si encuentro El planetario, tío Eh, he cogido un corazón Me ha dado 0 con 12 de daño Ojo Vertrox Vertrox Espérate Este es el Este es el Vertrox De Isaac De YouTube Ah, y Vertrox ¿Eres tú? Espérate Este es el Vertrox De Isaac De YouTube Sí, ¿verdad? Qué grande Muchas gracias, tío Sí, este lo mandé yo Qué grande Soy yo, soy yo Muchas gracias, coño Gracias por esa raid, tío Si es que Iba a decir Soy fan, ¿sabes? No soy fan Pero sí que te veo bastante Bueno, fan, no sé Me han dicho que es tu cumple Muchas gracias, tío Muchas gracias Es mi cumple, la verdad Estamos celebrando aquí Llorando Y estamos teniendo Unas runes de locos De locos ¡Ah! Perdón Así que Gracias por la raid, tío Bienvenidos No soy fan O sea No, no es que Joder No sé cómo decirlo Que lo veo bastante, coño No soy fan Es una mierda Ay, yo no quería entrar aquí, tío ¡Ah! ¡Uh! Bugworm El necro Yo lo cojo todo No quería entrar ahí, tío Es que voy muy distraído No veo tus películas No quería aparecer borde No sé si he aparecido borde Rompe fu... Sí, es verdad ¡Eh! ¡Me he perdido! Me he perdido ¿Qué tengo que hacer? Nada, me piro No me he dejado nada, ¿no? ¡Ah! Curso of the blind ¡Eugh! ¡Ay! Casi me he dado, eh Venga, ese planetario Lo huelo, eh No, huele a pinchos ¡Ay! Vale, espérate ¿Puedo poner una bomba aquí y esto le afecta? Joder ¿Cómo hago esto, tíos? Ahí está Vale Pues nada No había suerte La calabra marcada, es verdad Aquí está Ojo ¿Qué hay aquí? Caja de amigos Puma ¿Y esto? Deck of Cards Diempres Las baterías no recargan esto, ¿verdad? Sacrifica vida por corazones azules ¿Cómo hago eso? ¡No! ¿Pero qué está pasando, tío? ¡Otra vez! No puede ser, tío Pero este juego me odia Otra vez Cards ¿De verdad, tío? Este juego me odia, hermano Qué cagada, loco Es que no me lo creo, eh No me lo creo, tío Te lo juro que no me lo creo Es que ¿Qué probabilidad hay de que sea un...? Me ahogo ¿Qué probabilidades hay de que sea un Cursed Die? ¿Qué probabilidades había, tío? Gracias, Rainer Qué puta probabilidad hay, tío A ver, disparo que flipas Eso vale Pero de nuevo Otra vez Si me pegan Queda con Todo lo que se mueve, tío Y ni siquiera me sale el planetario, ¿no? Bueno, pues nada, tío Hasta luego, Camille Lindo Vale, vidas Eh, me queda muy poquito de Alabaster Me queda muy poco Cursed Die en Dogma, sí En The Beast, no Pero en Dogma, sí En Dogma, te echa fuera Y te vuelve al salón ¿Qué es lo que pasó el otro día? Exacto, el sábado, creo O el viernes, no me acuerdo cuándo fue que jugué Gracias Mira, me falta uno solo Qué rabia, gente Bueno, yo qué sé, tío Le hemos dado un poco de desafío A esto, ¿no? Porque estaba muy fácil Joder, macho La zona de Dogma O sea Perdón Las nuevas zonas Downpour y demás Creo que se desbloquean matando a Hash Cuatro veces, creo Corregidme si me equivoco Y la puerta Esta puerta que acabo de abrir Para hacer este camino Se desbloquea matando a Mother Vale Vale Cuerno de Loki Bueno Un corazóncito de alma Grande Vale Y esto tengo que usarlo aquí mismo Esto puedo usarlo aquí, ¿no? En cualquier sitio Diarrea explosiva Venga, hombre Aquí puedo dar el planetario todavía A ver Alabaster Monstrance Purifying Light Esto era como un Godhead, ¿no? Grande, pero si rato Muchas gracias, loco Eh... A ver Planetario no creo que esté, ¿eh? Honestamente Planetario lo dudo profundamente No, 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 no Coño No, no hay planetario Bueno, por aquí Por aquí ya fui, ¿no? Hombre, que me sería un planetario Sería la puñísima de... Vamos, lo dudo profundamente, ¿no? No sé qué me ha dado Bastante injusto, pero bueno, hay vida por ahí Vale, vámonos Por aquí había corazones Aquí Nota de papi ¡Gone! Hombre, voy un poco fuerte, ¿eh? ¿Las cosas cómo son? ¡Oh! Al más, es él Alma de Azazel, papá ¿Puedo gastarla con algún... Con algún jinete? O con Dogma No Lo que no sé si quitarme el... El Maggi, tío Me lo quedo, ¿no? Full corazones rojos Si consigo un The Sun o algo así Es Free Wind Hago mucho daño realmente Mucho, 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 mucho Para arriba No sé, la caja de amigos No sé dónde coño está, ¿eh? Pero la caja de amigos La perdí, ¿no? Ah, no Era la caja de mamá La que perdí Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Da igual Si voy a ponerme a tope de vida Maggi Moon Run ¿Esto qué hacía, tío? Itchy Tasty No me acuerdo Serían moscas o arañas, creo ¿Qué pasa más, Lion, lindo? Gracias, loco Qué guapo el Maggi Face Cada vez que cambias de piso Un corazón entero Qué fumada, loco Qué locura, tío Vamos ¿Esto qué era? Ah, el Flat Penny Cabrón Asqueroso Lo que pego, ¿eh? Es que en verdad Me voy Otro corazón Vola 8 You are insane ¿Y esta tienda? Ah Uy, ¿qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Parece como una masa de galletas O algo así ¿Qué es esta porquería? Agárralo, es épico Te mixtea los disparos ¿Cómo? Playdrop cookie Tasty rainbow ¿Qué? Efectos de lágrimas aleatorios Ah, era una masa de galletas, ¿no? Tal cual Au Beaver track No me interesa Aquí voy a reventar esto Galleta navideña Qué rico ¿Qué me va a subir esto? Me ha subido el tier delay, ¿no? Qué cheto voy, tío Lástima que tenga la mierda de Cursed Eye, tío Que me pone nervioso ¿Creéis que me muero? ¿Creéis que pierdo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espera ¡Dos hijos! ¡Tu hijo te necesita! Estoy bien, estoy bien Estoy bien Solo no puedo hacer esto Oh, un full health Me gusta mucho más full health Me gusta mucho más un full health Vamos Espera, esperate un momento Vamos a hacer una cosa ¡Qué guapo! De colores Qué bonito es este juego, coño Curse Daia no me teleporta ¿Por qué? Curse Daia te cheta un montón con Incubus Dispara los cuatro, dispara sin cargar, sin parar ¿En serio? ¿Incubus dispara los cuatro? El lápiz este no sé qué hace, el Chibut Pen este Pero igual ya es mejor que Magi Porque Magi ya no me da nada Yo tengo todos los corazones No sacas el Pen Alguien lo puede mirar y me lo dice Por favor A veces ralentizas El que rompeis Ah, las lágrimas de escudo Buah, me encantan Bueno, espérate Isaac Head Nah Probabilidad de causar slow Pues me gusta, la verdad Hostia, me he transformado en mother Bueno, va Se acabó la wasa, chicos A pelear 18 vidas Está bastante bien, ¿no? Odio Dogma Ha sido un buen combate Ha sido un buen combate Qué asco, coño Me da un asco Esa animación No os hacéis una idea, ¿eh? Del asco que me da Oye, falta daño O qué Ok Qué asco, coño Es que es tan repulsivo, tío No veo nada Lo estoy pulsando hasta el final En serio Estoy tirando el Cursed Eye O sea, hasta el final Fíjate Carga muy rápido ¿Lo ves? Como carga súper rápido Qué asco, coño Le he roto la La bomba Ah, no Es que le he matado Detente Le rompo las Los proyectiles ¿Sabes? Ay Acaba de quitarme Jolly Mantle Creo Buen combate, ¿no? No le afecta ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones acaba de pasar? La madre que me parió Casi palmo ahí Casi palmo, tío Redemption Si tienes la vela negra Cursed Eye no teleporta Ah, pero creo que no la tenía Pues mira Judas también ya estaría No Amen No 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 So Gracias.